La Sociedad Dominica de Comunicación presenta su editorial a cargo del padre Luis Enrique Ramírez Camacho, prior del convento Nuestra Señora del Rosario de Lima. Una gran proporción de las noticias que hoy en día se informan en los diferentes medios de comunicación son actos de violencia y corrupción. La inseguridad que vivimos los ciudadanos del Perú ya no son solo cosa de noticias que muchos veíamos en los medios de comunicación y que se sentían tan lejanas de la realidad cotidiana de la mayoría de las personas. Hoy en día, la mayor parte de los peruanos hemos tenido algún tipo de experiencia violenta, robos al paso, hemos sido testigos cercanos de algún tipo de asalto, alguna bala perdida cruzó nuestra cabeza, crímenes en el barrio cerca de nuestras casas, injusticias inimaginables en los juicios, te enfrentan a actos de corrupción cuando quieres hacer algún trámite. Realmente la situación es muy complicada, cada vez es más difícil salir a las calles y simplemente tomarte un helado o un café sin tener que estar cuidando tu cartera, tu bolsillo o cualquier otra cosa que traigas contigo. Uno no sabe si cuando sale va a regresar a casa sano y salvo. En las Sagradas Escrituras, en el Génesis, el Señor nos dice que creó al hombre, al ser humano, a su imagen y semejanza, y que le dio el dominio sobre todo lo creado y al final nos dice que todo lo hizo bueno y en gran manera. Si tomamos en cuenta lo que nos dicen las Escrituras, la responsabilidad de la solución y el manejo de esta situación, que al parecer no solo es local sino global, está en manos de las personas. En primer lugar, de aquellas que tienen el don del gobierno y que bajo su mando se toman decisiones ajenas, alejadas de todo egoísmo que pudieran dar solución a este problema. En segundo lugar, está en las personas mismas, que contribuyendo con su sociedad se organizan para protegerse y ayudarse, o para prevenir cualquier tipo de violencia que vulnere la vida y la propiedad de las personas, especialmente de las que con mucho esfuerzo han logrado tener lo necesario. Y en tercer lugar, está el hecho de la educación en el seno de las familias, que como sabemos es el origen de los valores éticos y morales, que las personas nos preocupemos para que las familias sean funcionales, que los matrimonios sean realmente lugares de comunión y de amor, donde las personas fortalezcan sus lazos de amor filial y respeto hacia el prójimo. Este problema, en el cual todos estamos inmersos, se convierte en un reto, el cual debe ser enfrentado por todos y cada uno de los miembros de nuestra sociedad, cada cual según su estado, posición y posibilidad. Para que esto sea viable, debe haber pues una voluntad contundente, que pongan los medios necesarios, para que los diferentes agentes de la sociedad puedan actuar con confianza, prontitud y libertad. Fue una producción de la Sociedad Dominica de Comunicación. Fue una producción de la Sociedad Dominica de Comunicación.